El programa de Medicamentos Esenciales Central de Apoyo Logístico ha dejado inaugurado una farmacia del pueblo en la comunidad de Boca de Cumayaza, eso es en San Pedro de Macorís, en cuya provincia se benefician más de 70 mil personas a través de 11 farmacias cada mes. El director de Promise Cal, Enriquillo Matos, aseguró que alrededor de 3.5 millones de personas adquieren mensualmente medicamentos en la red de farmacias del pueblo. Producto de la visión, de la alta visión del señor presidente de la república, una farmacia del pueblo, porque la intención del presidente de la república es que no haya un solo, una sola comunidad que no tenga farmacia del pueblo. En la actividad acompañaron al director de Promise Cal, el cura párroco Rubén Llevi, de la iglesia San Antonio de Padua, a quien bendijo la obra, y María Reynoso en representación de la comunidad beneficiada, entre otras personalidades.